Hoy presentamos Toma Turno para Hablar. Veo... un ave azul y... una nube que parece ave y... ¡Amo a las aves! En especial las azules. ¡Oh! Y rojas y marrones. Sophie aún seguía hablando. Veo... un perro negro y... unas flores blancas. ¡También me gustan las flores! Sophie estaba... ¡Oh! ¡Veo a la señorita Nancy! ¿La señorita Nancy? ¿La maestra? ¡Es asombrosa! Tal vez sea una maestra como ella cuando crezca. ¡Yo también! ¡Hola, señorita Nancy! Ella va a ser mi maestra algún día. Es grandiosa, es tan linda, es muy lista y sabe mucho de muchas cosas y... ¿Tesa? ¡Hola, clase! Soy la señorita Tesa. ¡Hola, señorita Tesa! Hoy me gustaría que me contaran lo que hicieron ayer. ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo! 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 ¿Coby? Pues... ¡Jugan a la escuela! ¿Puedo ser la maestra? Sophie, es el turno de Coby. ¿Coby? Vamos a ver... Ayer hice un nuevo... ¡Oh! ¡Coby! ¡Diles qué encontraste! Sophie, es el turno de hablar de Coby. Muy bien. Yo... Ayer hice un nuevo... Diles la otra cosa, Coby. ¿Recuerdas qué encontraste? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Encontré! ¡Encontré una piedra rosa! ¿No es genial? ¡Ah! ¡Señorita Tesa! Sí, Eddy. ¡Ya es hora del recreo! ¡Oh! ¡Hay un nuevo juego que quiero enseñarles en el recreo! ¡Sophie! Tienes que esperar hasta que diga que puedes hablar. ¡Ah! Está bien. Sí, Mía. ¿Podemos jugar a otra cosa? ¡Yo! ¡Yo quiero ser la maestra! ¡Sophie, no he terminado de hablar! ¡Vamos a jugar a las traes mejor! ¡Tesa, tú las traes! ¡Estilo Tesa! ¡Muy bien! ¡Pues ya pueden empezar a correr! ¡Aquí vienen! Pero yo quiero jugar a la escuela. ¡Ya sé! ¡Tendré mi propia escuela! ¡En la selva! ¡Ahí puedo ser la maestra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ven a jugar! ¡Nuestra aventura de hoy va a empezar! Habrá gran diversión. ¡Con la imaginación! ¡Seremos lo que sea! ¡En cualquier situación! ¡Vayamos de aventura! ¡Hay mucho por descubrir! Ya sea cerca o lejos, nos vamos a divertir Hey, hey, ven a jugar, nuestra aventura de hoy va a empezar Habrá gran diversión, con la imaginación Seremos lo que sea, en cualquier situación Hey, hey, ven a jugar, nuestra aventura de hoy va a empezar Parece que tengo estudiantes ¡Wow! Y el perfecto salón de clases ¡Es hora de la escuela! Ahora, siéntense ¡Sentarnos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bienvenidos, tomen sus asientos Esto será muy divertido ¡Bien! ¿Cuántos estudiantes tengo? Vamos a ver Tengo uno, dos... ¡No tengo dos! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Muy bien! Tengo uno, dos, tres... ¡Ribbet! Disculpe, ¿puedo saltar y unirme a la clase? ¡Ribbet! 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 ¡Sí, únete! ¡Me encantará tenerte aquí! Siéntete y guarda silencio ¡Ribbet! ¡Ribbet! ¡Muy bien! ¡Puedes sentarte conmigo y... ¡Ser mi ayudante! ¡Ribbet! ¡Más ranas en el tronco! ¡Bienvenidos, estudiantes! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Perfecto! ¡Empecemos! ¡Clase! ¡Siéntense! ¡Leeré una historia! La historia de hoy va a ser... Ricitos de oro y los tres... ¡Ah! ¡Maestra! ¡Maestra! ¡Shh! Ahora es mi turno de hablar. ¿Recuerdas? La historia será... Ricitos de oro y los tres osos. ¿Había una vez? ¡Semillas! ¡Ay! ¡Semillas! ¡Queremos! ¿Había una vez? Creo que necesitan estirar las piernas. ¡Ajá! ¡Siéntense ya! No está bien saltar mientras que yo leo. ¿Había una vez? ¡Oh, oh, oh! ¡Los nonos quieren comer! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Semillas! ¡Ah! 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 ¡Monos! ¡Tenga! ¡Aquí hay una! ¡Bananas! ¡Es hora de ejercitar! ¡Ranas, saltarinas y Jack, el saltador! ¿Qué tal? Me llamo Jack. ¡Disculpe! ¡Clase! ¡Necesito que todos me escuchen! ¡Es tan frustrante! ¡Nadie está escuchándome! ¡No puedo acabar de hablar cuando alguien ya está interrumpiéndome! ¿Tienes algo que decir? Muy bien. Quiero escucharlo. Pero debes esperar. Aún no termino de hablar. No importa. Ya ni siquiera me acuerdo de lo que iba a decir. ¿Tú qué querías decir? ¡Oh, no! Te hice esperar tanto que olvidaste lo que ibas a decir también. Ajá. Me pregunto... ¿Crees que si dejo a mis estudiantes hablar algunas veces, ya no me interrumpirían tanto? ¿Interrumpir? Interrumpir. Interrumpir significa hablar antes de que alguien más haya terminado. ¿Ves? Si estás diciendo algo y alguien más está hablando al mismo tiempo, nadie escucha nada. ¡Ah! Así que a veces hablas. Y a veces escuchas. ¿Entiendes? ¡Ajá! ¡Entiendo! Ellos no. Tal vez debe explicárselos. ¡Disculpen! ¡Popsie! ¡Wow! A la pausa tienes que esperar. Esperar. Esperar tu turno de participar. ¡Esperar! Hay que esperar y calladito estar. Solo sentarte sin alborotar. A los demás debes escuchar. Deja a las aves el parlotear. Si escuchas bien, sabrás cuándo opinar. Toma tu tiempo antes de hablar. Si alguien habla, déjalo terminar. Te llegará tu turno de hablar. Recuerda. La pausa hay que esperar. Recuerda. La pausa hay que esperar. Hay que esperar. La pausa hay que esperar. Y así todos participarán. ¡Bravo! No es difícil. ¡Oh! ¡Esto fue maravilloso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y cuando juguemos otra vez, tomaremos turnos para ser el que habla y el que escucha. Y va a haber una próxima vez. Porque ustedes son los mejores estudiantes que hay. Gracias, señorita Sofía. ¡Muy bien! Hola, Sofía. Estamos formando una banda. Yo toco la flauta. ¿Quieres tocar algo? Sí. Hay muchos instrumentos que puedes tocar. ¿Ves? Eddie tiene la trompeta. Kobe va a tocar el tambor. Y yo toco los platillos. Estilo Tessa. Sofía, ¿quieres decir algo? Así es. Pero quiero estar segura de que acabaste antes de empezar a hablar. No quiero interrumpir. Oh, Sofía, gracias. Ya acabé. No veo la hora de entrar a la banda. Pero primero voy a escuchar por un rato. Hasta que llegue el momento de unirme a ella. Muy bien. ¡Vamos a tocar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!